En el Quintón Rojo, Tomás, muy chacado, a Gibre. En el Quintón Rojo, Tomás, muy chacado, a Gibre. En el Quintón Rojo, Tomás, muy chacado, a Gibre, ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Ale, Tomi! Resacan fotos a Tomi, daros. Yagarisomething, estaba contigo. Sexto desaparecer. Berner Rao. ¡Cama con ganas, cairo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡quisido! Cambió de lado, cambió de lado, cambió de lado. Cerrá esa, cerrála. Cerrá todo, Tobí. ¡Eso! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Ahí está! ¡Ya la viste, Tobí! ¡Ya la viste! ¡Eso! Contestamos, Tobí. ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias!